¡Hola! ¡Hola, hola! Somos de Chile y mi nombre es Susana Cosplay. Yo soy Alderion Lab y estamos acá participando en el concurso de la World Cosplay Summit 2022. Yo ahora estoy cosplayando de Tokoyami. Y yo estoy de Kanan Yarrus de la serie Rebels de Star Wars. Tengo mi sable. Aparte de cosplayar también tengo una agrupación de Grima, así que vivo Star Wars en la sangre. Claro, y estamos muy felices también porque hoy está saliendo el Monster Hunter Sunbreak. Sí, la expansión de Monster Hunter Rise salió hoy día, así que estamos aquí sobándole las manitos para poder jugar. Quítate la máscara para que te vean. Bueno, hablando del concurso, la verdad es que estuvo muy difícil lo que había que hacer. Claro, y la pasamos muy bien igual. Nos reímos mucho. Vieron muchos chascarros, así que esperamos que disfruten mucho de nuestro video, porque nos esforzamos mucho. Sobre todo también el chico que editó, que nos grabó y editó el video. Sí, los chiquillos se portaron súper bien y la verdad que le pusimos mucho corazón al video y a la presentación en sí. Y los fanáticos del Monster Hunter se van a sentir súper identificados con esta historia que creamos porque es algo que a todos nos ha ocurrido en todos los Monster Hunters. Claro, les quería contar también, nosotros somos pareja, tenemos 11 años, creo. Sí, vamos cumplir 12 años juntos. Sí, achunté. Y nosotros también nos llamamos Tim Botija porque tenemos un perro hijo. Sí, es nuestro perro hijo. ¡No quiere! Él. Él en Botija va a cumplir ¿cuántos años? ¿Como 14, 15 años? De hecho su nombre es por un personaje mexicano, ya venía con el nombre eso sí. Sí. Y bueno, ese es nuestro perrito que lo amamos mucho. Y le pusimos al Tim el nombre de él en su honor. En su honor. Bueno, ¿qué nos gustó del video? La verdad, todo. Sí. Salió muy bonito así que esperemos que lo disfruten. Y... Y eso. No sé qué más decir. Eh... ¿Ya se llegan 3 minutos? No, se tiene que ver las 3 minutos. ¡Aaah! Estamos cansados, muy cansados. Sí, ha sido muy agotador todo el proceso pero... Hoy día se termina todo. Sí, vamos a poder jugar. Bueno, y lo invitamos para que... Eh... Sigan nuestras redes sociales también. Eh... SusanaCosplay, AldarionLab y cualquier cosita. Y nosotros siempre estamos felices de contestarle y ayudarles. Eso. ¡Adiós! ¡Adiós!